¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de ¿Cuánto sabes sobre el hombre de acero? El juego constará de 10 preguntas. Por cada una tendrás 10 segundos para responder. Empecemos. ¿Qué causa la destrucción del planeta Kripton? La sobreexplotación de su núcleo. Un asteroide. Guerras constantes o colisiona con otro planeta. ¿Qué contiene el códex? Material genético de los kriptonianos aún por nacida. ADN de Yorel. ADN de Kal-El o parte del núcleo de Kripton. Material genético de los kriptonianos aún por nacer. ¿Cómo se llama la madre biológica de Kal-El? Lía, Lara, Sara o Lana. Lara. ¿Cómo se llama el lugar al cual son exiliados el general Soro y sus subordinados? Muro de la Fuente. Hipertiempo. Fortaleza de la Soledad. O la zona fantasma. La zona fantasma. ¿Cómo muere Jonathan Kent? En un terremoto. Por un tornado. En un accidente de auto. O en un accidente aéreo. Por un tornado. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Preston, Peter, Patrick o Perry? Perry. ¿Quién es este personaje? El comandante de Soledad. El comandante de Soledad. El oficial científico de Soledad. El hermano mayor de Soledad. O el guardia de Soledad. El oficial científico de Soledad. El general Soledad. Pretende utilizar dispositivos de terraformación para convertir a la Tierra en un nuevo criptón. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo vence Superman al general Soledad? Le rompe el cuello. Lo lanza al vacío. Lo deja morir en su nave. O lo hace explotar junto a su nave. Le rompe el cuello. ¿Cómo se llama el periódico para el cual trabaja Clark Kent? Comparte en los comentarios tu respuesta. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este.